Cordial saludo a todos los que a esta hora se conectan con el canal 4 para ver el programa que la asociación ha creado para que ustedes y los sus bolivarenses conozcan de primera mano el funcionamiento de nuestra empresa. Hoy como cada semana traemos temas de interés desde cada una de las áreas. Sean pues bienvenidos a este su programa a Paz y Volteve. Se acerca el día para participar en la Asamblea General de Asociados de Apat y Volteve. La directora ejecutiva nos amplía esta información. Cordial saludo y nuevamente bienvenidos a este el espacio del área administrativa de nuestro programa institucional. Hoy ya a menos de una semana de nuestra Asamblea General Ordinaria quiero nuevamente insistirles en la importancia que tiene que ustedes ese día hagan parte de esta reunión. Es una sola reunión que hacemos en el año con esta característica, una asamblea general, pero de verdad que tiene un valor importantísimo porque es que este es el espacio que se nos brinda a nosotros como asociados, como dueños de esta empresa, de expresarnos. Es ahí donde nuestras palabras realmente tienen una fuerza lo suficientemente grande como para que dejen de ser palabras y se conviertan en hechos. Entonces por eso los quiero invitar muy especialmente a que se paren este día son sin mucho dos, máximo tres horitas que los vamos a estar reteniendo, por decirlo de alguna forma, en el recinto, pero que realmente son muy importantes porque ahí se toman decisiones que afectan el rumbo de esta empresa. Como hemos venido informando ya en repetidas ocasiones, en esta oportunidad tenemos una novedad muy grande y quiero explicarles un poquitico sobre el tema. Para el año 2021 nuestra asamblea no será la tradicional de todos los años. Tendrá la característica de hacer una asamblea mixta, es decir, tendremos participación de nuestros asociados de forma presencial en el recinto y también vamos a estar interactuando con ellos desde la virtualidad. Para ello vamos a habilitar una plataforma de muy fácil manejo, de verdad muy sencillita, y ahí ustedes podrán estar expresando sus opiniones, podrán estar haciendo parte de los momentos importantes como por ejemplo el tema de las votaciones, porque como ya les hemos dicho este año en la asamblea vamos a elegir junta directiva, junta de vigilancia y revisor fiscal, entre otras decisiones que se tomarán lógicamente. Entonces para usted poder hacer parte de esta reunión virtual, motivos cualquiera, o sea, realmente no tenemos ningún tipo de requisito para asistir a la asamblea virtual, lógicamente. Lo único que sí les pedimos es que tengan ese estatus de asociado hábil. Para eso los invitamos a que verifiquen los listados que tenemos en nuestra oficina o que nos llamen, porque también les podemos dar la información telefónicamente. Entonces, si usted es asociado hábil y desea asistir de forma virtual a nuestra reunión el día 17 de marzo, debe hacer una preinscripción. Es muy sencillito. Simplemente nos llama o se acerca a nuestras instalaciones y nos da sus datos básicos para poder el día de la reunión hacerles el envío del link a su correo electrónico o a su número WhatsApp, como les quede más fácil. La fecha límite para realizar la preinscripción es el día 12 de marzo, hasta que terminemos nuestra atención al público, es decir, hasta las 6 de la tarde. Los invito de verdad muy especialmente para que este año la participación sea muy nutrida. Lógicamente tenemos ciertas restricciones por el tema del recinto, pues más que por el recinto, por el tema del decreto nacional, que nos habla de un número máximo de personas que podemos estar ese día allá en el recinto, pero los invitamos a que hagan parte de la asamblea de una forma o de la otra. Si no nos pueden acompañar, aunque lógicamente tenemos un espacio que cumple todos los requisitos establecidos para que hayan reuniones masivas, háganlo de forma virtual, pero acompáñennos. No dejemos que algunas personas, un número reducido, decidan por todos nosotros, porque es lo que nos ha pasado en ocasiones anteriores. Los que vamos a las asambleas decidimos el futuro de la asociación en muchos aspectos, pero esas decisiones que se toman en la reunión nos afectan a todos. Entonces, hagamos valer nuestros derechos. Los estatutos son muy claros, las asambleas son la oportunidad para que nosotros seamos visibilizados. Les recuerdo, miércoles 17 de marzo a las 3 de la tarde, en el auditorio del Colegio Cooperativo Alejandrino Restripo. Los esperamos. No permitan que personas ajenas a nuestra empresa manipulen la red. Cualquier inconveniente presentado en la señal de televisión o con el servicio de internet se pueden comunicar con nosotros para darle solución en el menor tiempo posible. Todas las empresas de comunicaciones, de televisión o empresas como tales donde estén prestando algún servicio a una comunidad, tienen el uso exclusivo de sus redes, sea en Colombia, sea a nivel internacional o en la empresa donde esté ubicada. Apacibol es una empresa de acá en Ciudad Bolívar. Como tal, tiene el derecho propio de todas sus instalaciones, todas sus redes y todos sus implementos que utilizan para llevar internet y televisión. Es como tal, somos nosotros los únicos que podemos operar en los cables de nuestra empresa. Por decir, si nos requiere alguna extensión, nosotros somos los autorizados por derecho propio a realizar la dicha extensión. O si es una conexión, o si es una revisión, o el defecto, o el trabajo que ustedes requieran. Como Apacibol, televisión tiene su derecho propio, es la invitación para toda la comunidad. Si ustedes tienen un daño en sus hogares, su televisión está en mal estado, si su internet tiene algún inconveniente, no utilice personas terceras a que le miren o revisen qué es lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, hay muchos hogares que necesitan una extensión y dicen, no, es que tal persona no la puede hacer y nos cobra más barato. No, Apacibol es el que tiene el derecho propio de realizar dicha extensión. Es el que tiene el derecho propio de hacerle la revisión o las conexiones que se requieran. Lo digo porque muchas veces la gente o la comunidad, o usted como asociado o como propietario, solicita alguna revisión de la conexión interna de sus hogares. ¿Qué hacemos todos los técnicos de Apacibol? Vamos, verificamos y corregimos. Muchas veces llega uno y dice, no, es que tal persona me hizo esta extensión y me quedó con un problemita. Entonces, es mejor que todo esto sea a través de nuestra empresa, al 841-2187, al 841-2589 o al 310-414-1488. Ahí habemos en esta área de redes cinco personas, cinco técnicos que lo pueden visitar en un momento en que ustedes lo requieran. Teniendo en cuenta también de que si ustedes solicitan una revisión, puede ser el mismo día que la realizamos o más tardará el otro día. Pero es mejor que todo lo que analicemos a través de nuestra empresa. No utilicemos personas ajenas o terceros a que nos manipulen la red de nuestros hogares, donde nos van a hacer un trabajo quizás malo o muy malo, donde requiera ya de pronto llamar un técnico de Apacibol o una persona ya con experiencia. Así que la invitación es esta. Llamen a Apacibol, soliciten sus revisiones, sus conexiones, sus extensiones o todo lo que requieran. Para un próximo programa de Apacibol TV, detendré otro tema de interés. Apacibol, como sistema de canal comunitario, debe cumplir con cierta cantidad de horas de producción propia semanal. El líder del Canal 4 nos cuenta que además de cumplir con este requisito, emitimos por más de 15 horas programas que entretengan, informen y eduquen. Veamos. Gracias Adriana. Mire, cada canal local de televisión que esté legalmente constituido ante el Gobierno Nacional, hablemos de este caso, Apacibol Televisión, su empresa, su canal, que está constituido con todos los reglamentos y parámetros de ley, debe de cumplir semanalmente con un proceso, o es decir, con nueve horas de producción propia en la semana. Nueve horas que estarían distribuidas a lo largo de los siete días. Entonces ustedes mirarán que nueve horas para siete días no alcanzaría como a estar buena parte del tiempo la pantalla ocupada o por lo menos con buena cantidad de material para que usted se distraiga en la casa, se eduque, se forme y a la vez esté entretenido. Es por eso que les contaba en dos semanas, dos espacios anteriores, acerca de los convenios que hay tanto con Oriente, con Independientes, como con el Suroeste y otras regiones del país porque vienen otros espacios de otros lugares. donde se les recibe y se está transmitiendo a través del canal 4. Esto con el fin precisamente de que durante 16, 17 horas del día se tenga programación, tenga espacios para ver en el canal 4. Es por eso que usted ve desde las 8 o 9 de la mañana, por lo regular en semana desde las 9, fines de semana desde las 8, usted está viendo que se está iniciando la producción propia y se va derecho ya hasta las 11, 12 de la noche, dependiendo la producción y el día. En estos espacios, voy a decir, en todo este horario, sale producción propia del canal 4, sale producción propia Independiente, sale producción propia que viene del Oriente Antioqueño, viene producción propia del Suroeste Antioqueño, pero también, inclusive, hay un programa que viene de Centroamérica, que ustedes ya, por lo que lo dije la semana pasada, está dentro de nuestra grilla. La invitación hoy que quiero hacerles es que nos colaboren, que colaboren al personal del canal 4 precisamente con la producción, de una forma muy sencilla, siendo críticos, siendo muy lógicos a la hora de hacer apreciaciones como lo han hecho hasta el momento. También participando en la próxima asamblea que va a estar realizando el canal 4, apacido el Televisión, perdón, porque usted en este espacio podrá precisamente expresar su opinión, qué quiere, qué desea acerca de esta empresa. Pero volviendo a la producción propia, quiero agradecerle también a cada una de las personas que han estado invitados en nuestros espacios, como en este, en la terraza que estoy el día de hoy, que es el espacio que sigue, en unos minutos vamos a estar precisamente con tres temas, dos invitados en el set, uno externo, con tres temas bien interesantes. Toda la producción propia del canal 4 precisamente está como direccionada a eso, a que sean temas que si no informan, sean temas que divierten, pero que también sean temas que están entreteniendo la comunidad, que les están dando precisamente información y es una información que no es sesgada, es una información que trata de ser muy precisa y trata de ser muy concisa. Mire, hay veces que llegan informaciones para este espacio del noticiero y no sale, porque es información que hay veces que se corrobora, se trata de buscar las otras partes y se ve que es errada, o que está malintencionada o que está acomodada, en este caso esa información no sale. Ustedes nunca en el informativo, en la programación de nosotros, van a ver una información que esté más hacia un lado que hacia el otro. Tratamos de ser muy neutrales y hemos recibido o hemos sido testigos de disgustos de algunas personas porque hay material que no se emite después de que ellos nos lo han compartido. Pero eso se debe precisamente a eso, porque si usted manda algo, una queja, por decir algo, una queja, ¿qué buscamos nosotros? Tener la contraparte y ver hasta qué punto es viable. Porque no en todos los casos todo puede proceder, debido a que a veces, ahí no lo digo que todos, pero sí algunas personas son malintencionadas y pretenden utilizar la producción del canal precisamente para desprestigiar a una entidad o una persona. Cuando eso trata de suceder, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar para que esto no suceda y tratar de ser muy equilibrados con toda la información. Aquí Apacigol TV, la invitación es para que estén pendientes del canal 4. Este es su canal, recuerde que a través de esta ventanita se puede ver el mundo entero y desde el mundo entero también lo pueden ver a usted. Hemos llegado al final de este programa, esperamos que los temas aquí tratados hayan sido de su interés. Los invito para que visiten nuestras redes sociales y nuestra página web www.apacigol.com Cualquier queja, reclamo, sugerencia o felicitación la pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas 841-2187 u 841-2589 También a través de nuestro correo electrónico apacigol.com O nuestra línea celular WhatsApp 310-414-1488 Los invito para que sigan conectados con la programación del canal 4 Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!